Hace diez años que estoy en el Mundial, pasa rápido el tiempo, porque recuerdo la primera carrera como si fuese ayer. Recuerdo llegar a Storil, que venía de una lesión, me lesioné en pretemporada. Llegar allí, muchos nervios, primer entreno me pasaban por todas partes, me caí ese fin de semana tres o cuatro veces porque quería dar más de lo que yo sentía para variar. Recuerdo el primer Gran Premio, sí que han pasado diez años, pero es muy reciente. Durante estos diez años los títulos es lo más importante, pero me quedo con el estilo de vida, piensa que te marca el estilo de vida, te marca un poco el carácter también, te conoces a mucha gente, y maduras, como niño de 15 a 25 años, como niño, pero como piloto. Y esto es una mezcla que me quedo con los momentos vividos en el circuito, pero fuera de la pista. Es ahí donde quizá es lo que la gente no ve y es donde más tiempo pasamos. Bueno, temporada a temporada vas aprendiendo muchas cosas. Este 2018 hemos hecho las cosas muy bien y ¿qué aprendes? Pues es experiencia, situaciones nuevas, cómo gestionarlas, cómo también saber estar con los tuyos, que esto es una cosa que siempre lo recalco, me diréis pesado, pero es un punto muy clave de estar encerrado en tu box y ya te digo, aprendes cosas deportivamente en la pista, pero sobre todo pues vas madurando y vas aprendiendo y vas viendo diferentes ambientes, cosas que van pasando, que sabes o intuyes dónde te tienes que situar. Cada año te sorprende uno, o sea, cada año no puedes elegir un piloto que te sorprenda más menos y quizá este año el que más me ha sorprendido ha sido de la categoría de MotoGP, la categoría que he estado yo ha sido Jorge Lorenzo, pero te diré el porqué, porque había unas carreras que ya había gente que ya no daba ni un duro por él y luego ha acabado siendo uno de los referentes del campeonato, ha acabado pues ganando muchas carreras y esto quiere decir que cuando uno tiene talento y ha sido campeón no puede volver a ser, ¿no? Y es ahí donde la fuerza mental está, creo que este año pues Jorge ha sabido reaccionar y ha hecho una segunda par de temporada muy buena. Desde que se apagaron los semáforos en Qatar, momento clave, claro, ha habido varios, pero quizá han sido esas carreras de Jerez-Le Mans, conseguí ganar las dos carreras, los rivales directos fallaron, sobre todo Dovizioso, también Lorenzo y es ahí donde coges esa ventaja y cuando tú coges una ventaja, si tienes sangre fría en los momentos más críticos, la puedes gestionar de una buena manera.